Una paloma blanca hace mucho tiempo se encuentra herida Quiere subir al cielo, volar, no puede llorar y suspirar Se para en la montaña, descansa un poco y luego me mira Con su piquito de oro quiere decirme que anda perdida Ay, la, 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 la Ve que quiero curarte paloma blanca, paloma mía ¡Una, la, 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 la! ¡El chiquitita! ¡Tompele! ¡Ay! Sé que dentro de tu alma hay una queja que te envenena Si quieres arrancar la vena a mis brazos, dime tu pena Yo quiero ser tu dueño para librarte de esta condena Ábreme ya tus alas, paloma blanca, paloma buena ¡Ay, la, 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 la! ¡Ay, la, 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 la! Ve que quiero adorarte, que seas por siempre mi compañera Sé que dentro de tu alma hay una queja que te envenena Si quieres arrancar la vena a mis brazos, dime tu pena Yo quiero ser tu dueño para librarte de esta condena Ábreme ya tus alas, paloma blanca, paloma buena Ay, la, 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 la Ve que quiero adorarte, que seas por siempre mi compañera Ay, ay, ay 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 Ay, ay, ay